Wey, no sé, no sé ya cuántas partidas hayan visto. Espero que ninguno pueda hacerlo bien. Energía, energía, energía. ¡Muévete la mierda, hijo de puta! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Oh! ¡What the fuck, bro! ¡Con el juego! ¡No, hijo de puta! No, estoy muertísimo, güey. Estoy contra todos. ¡No, no, 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 no! Tengo 24 balas. No tengo nada. Tengo familia, no tengo amigos, no tengo nada. ¡No tengo nada! ¡Salta! ¡Salt, shot, 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 shot! ¡Holy shit! ¿Aguanto así dos minutos? No lo creo. Ahora estoy muertísimo. ¡Hoy, hoy, 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 hoy! ¡Me pegó, me pegó, me pegó! ¡No! ¡Qué pendejo haces, güey! ¡Ya mame! ¡Ya mame! ¡Ya mame! ! ¡No! ¡Enemí en sight! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Contact with enemy! ¡Suscríbete! ¡Target's in sight! ¡Enemies down! ¡Contact with enemy! ¡Papá! ¡Die Paka! ¡Jumped enemy! ¡Enemies inside! ¡Suscríbete! No, no mames wey, la gané, la gané pero sin mierda, segunda ronda Llevo racha de 15 wey, llevo racha de 15, no mames que la gané, me mamé, me retromamé wey, ni siquiera creía en esa pinche ventaja eh No, wey, estoy murfiadísimo 16 20, ve, nooo, hijo de tu putísima madre wey, que falsísimo Y así comienza la parte 3 Vimos que esta sirve muy, muy bien, muy bien Así que vamos a ver que tal Se nos da Por favor dime que no soy el fucking muerto Si no yo ya me voy literal Unos momentos después No, o sea llevamos Ah bueno es que realmente ya me la saqué desde el primer Ve A gusto A gusto Ni me ves feo por qué Daño ¿Por qué no puedo usarla o qué? ¿Por qué no puedo usarla o qué? ¡No puedo darme! Eeeeeee Eeeeee ¡Señor de vac Scotia! Tres ¡Eeeeee! En 來 ¡Señor de vacas! ¡E! Vamos un desierto ¡E! ¿Qué es el enemigo? ¿Es el enemigo? oh ya la virga, esta tiene un aimbot tiene un aimbot, por favor que me la saco por favor por favor ¿Cuántas me faltan? ¿Cuántas me hice? ¿24? ¿Me faltó una? ¿Era la segunda ronda verdad? Ah no era la primera ¿Me faltó una? ¿Me faltó una? Güey neta si me vuelves a poner de zombie Me zurro en todo ¿Qué? 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 No me jodas, güey, no hay puta nunca.